hoy vamos a preparar una receta súper rápida y exquisita vamos a hacer una lasaña de berenjena y para ello vamos a necesitar berenjena tomates maduros para salsa queso mozzarella un poco de queso para gratinar jengibre dos dientes de ajo albahaca fresca sal pimienta y aceite de oliva la berenjena que la vamos a picar voy a cortar en este caso en rodajas porque vamos a hacer una presentación muy guapa de nuestra lasaña nuestro próximo paso es cortar los tomates y vamos a cortar en rodajas la mozzarella fresca pues aquí tenemos todo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar los tomates y la berenjena por la sartén para cocinarlos a un punto luego vamos a armar la lasaña le vamos a dar un toque en el horno y la gratinamos con nuestro queso para gratinar bueno aquí estamos ya tenemos la berenjena que la hemos pasado por la sartén vamos a aderezar la con el aceite de ajo jengibre y albahaca un puntito para cada una de ellas para aportarle sabor nosotros queremos conseguir le vamos a colocar tomatito y le vamos a colocar mozarella y volvemos con un poquito de aceite de jengibre y albahaca y ajo volvemos con la berenjena tomate perdón aceite tomate mozarella berenjena antes otro poquito aquí encima de la mozarella para aportar el sabor a la berenjena por los dos lados seguimos con otra vez tomate vamos a girar esto para mantener el equilibrio y mozarella le vamos a colocar estos pinchos el que no tenga los pinchos pues nada buscar algo para luego meterlo al horno ok y que se gratine nuestra lasaña que le puedo decir el horno precalentado 5 minutos de 5 a 10 minutos máximo ya deberíamos de tener la lasaña bueno aquí tenemos nuestra lasaña de berenjena dispuesta a ir al horno cuando ya esté lista hacemos la presentación vamos a emplatar nuestra lasaña de berenjena vamos a colocar aquí un poquito de albahaca un poco de vinagre balsámico un fondo de rúcula que le vamos a colocar a nuestra lasaña y nuestra lasaña para acabarla con un poquito de sal de millo Creator no 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 Gracias por ver el video.